¡Suscríbete al canal! Por aquí, eso también lo habíamos cogido, creo Así que vamos a ver qué nos depara esto Vamos a ver ¡Intruso, intruso! Estamos buscando al fuerte Pokémon Del que hablan fuera de nuestro camino Vale, vamos a ver Seguimos luchando Vale, vamos a ver qué tan fuertes son Vale, esto, primero un sorpresa Ahí está, perfecto Y ahora metemos el empujón Vale, tiene ataque rápido, no pasa nada Vamos, no más Otro empujón Detección, se defiende, se defiende Vamos, Brandita Mierda Vamos, vale, ya está Baja defensa, pero con eso podemos con él Genial Vale, obsolete fuera ¿Qué más? Liquid No sé quién era Ostia, espérate que este tío es eléctrico Vale, vamos a ver a Sebastiana ¡Qué bombilla, tío! Vamos a meterle un ida y vuelta Chispa potente Ida y vuelta Me paralicé Regresamos Ahora es cuestión de meter a Marvy Que todavía es planta Así que no me va a hacer mucho daño Vamos a meterle el follaje A ver qué tal Cuidado, me ha hecho carga Vale, otro follaje Chispa de nuevo Aguanto bien Uf, como paraliza, tío No fastidies Como paraliza No fastidies Dos seguidas Vale, ya está Hecho Tito Needquad Conseguido Vale, Brandita suba el 11 Gilo también suba el 11 Marvy al 13 Y ya está Uf ¿Qué Pokémon es ese? No es un mech de los nuestros Ese Pokémon que te acompaña Es una maquinal completo Si los jefes supieran de su existencia Vale, vamos a curarnos A ver Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Vale, perfecto Y guardamos Vámonos A ver Por aquí Cañal Esto no sé para qué es Yo creo que es que hay que traerla Pero no sé cómo traerla No sé cómo traerla A ver Si vuelvo a salir Es que tiene esa roca y esa ahí Y por ahí ni manera, tío Vale No sé todavía cómo hacer eso Tiene que haber alguna forma para hacerlo Eh, esto qué es ¿Dónde? No fastidies Vale Eh, pero no quiero con él Vamos a meter Crocealena Este no quiero cogerlo Estoy cogiendo los Fáquemo Vale Otro Takarena Me baja precisión Crocealena Vale, ahí está Perfecto Vale, por ahí nada Por aquí nada A ver Aquí hay otra Cueva Vale Vale No quiero luchar con este Aquí nada Aquí nada Nada Y nada ¿Y esto qué es? Esta puerta tiene un candado O sea que necesito una llave Por aquí no puedo ir A ver Vámonos Por aquí Pues Habrá que ir al otro lado Ah, me pilló Vale, aquí solo suave De todos los que Ah, no Fastidies No me ha dejado irme No me deja irme Deja de irme Ahora Vale Vamos a ver esta otra Aquí hay Por aquí nada Por aquí nada Ahí hay otro para luchar Es para romper Pero no tengo para romper Es acompañante de la chica esa La de los Pokémon bicho Por su culpa He tenido que ir corriendo a la fogata Para curar a mi equipo A ver, seguimos ¡Ay! El Gasly, tío Vale Cambio de Pokémon Y sacamos a Torino Vale Mete reflejo No pasa nada Metemos el Asquash Mal de ojo No puedo irme Venga, Torino Ahí está Super efectivo Otro Asquash Lenguetazo No me ha paralizado Genial Otro Asquash Ahí está Una vez que ya sabemos Cómo es Gasly Podemos atacarle perfectamente Vale, Torino Sube al 12 Va a enviar a un Wobat ¿Quieres cambiar? Uff Vale Vamos a sacar Venga, voy a sacar a Judy Vamos a meterle El ojito izquierdo Ahí está Buena baza Vamos a meter el giro rápido ¡Hostia, tío! Qué criticazo Que me ha metido con el confusión A ver, Torino Polución Se envenenó Eso es lo que buscaba Bien Eso es lo que buscaba Envenenarlo Vamos a meter Asquash Confusión ¡Hostia, tío! Qué criticazos mete Con la confusión esa Qué barbaridad Eh, Gilo Vamos a meter Ataque rápido Vale Confusión Increíble Cómo golpea con la confusión Ataque rápido Aguanta, Gilo Gilo aguanta Bien Un ataque rápido más Ya está El Wobat Fuera Qué barbaridad Uff Imposible Definitivamente Tú eres quien la acompañaba Vale Me atacó el Pokémon El Wobat este Fuimos No fastidien No me deja irme Confusión Golpeatela Vale Que soy lucha Y demás Pero no fastidies Cómo golpea Vale Vamos a curarnos Vale Venga Hacemos el guardado Esto lo tiene hecho El creador Para que Si pasa algo Por lo menos Puedes continuar Desde ahí Vale Por ahí nada Por aquí Para eso se puede subir Por aquí abajo Aquí hay Por aquí otra salida Vale Esta puede ser complicada Voy a primero hacer El que hay arriba Porque por aquí se puede subir Mierda No puedo hacer ninguna De estas de aquí A ver Eh Bien Es un poco raro No sé qué tendrá La roca del medio Polvo estelar Pues no La roca del medio Eso tiene polvo estelar Creí que iba a tener La llave o algo Pero no Vale Y por ahí No puedo romper Esto todavía Vale Entonces habrá que hacer Esta parte de aquí A ver si voy por aquí Por ahí Nada Entonces Pero puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Por ahí no puedo ir Pero puedo ir por aquí No Por aquí Por ahí no puedo bajar ¡Ay! Aquí y aquí Vale Entonces ahí Aquí Aquí Por ahí no puedo ir Por aquí Ahí está Un cofre Vale Vale Y vale A ver La llave es pequeña Vale Esto tiene que ser para el otro Vale Por aquí Por aquí Me pilló El lado Pol Que ya tengo uno Así que crochet aleta Perfecto Ahí está Bien Brindida El 16 Vámonos Vale Bien Hemos hecho esta parte Entonces Vamos a abrir la otra puerta Del otro lado Tiene que ser Me pilló Rogan Rola Vamos a meter el empujón Hostia Aguanta bien el empujón Metemos otro empujón Y ya está Rogan Rola Fuera A ver Vamos a ver Ahí Aquí 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 Y aquí Vale Entonces Tengo la llave de esta Me imagino Que es la de aquí ¡Ay! Me pilló otra vez Vale A ver No quiero luchar con él Ahí está Insertamos la llave Y se abre ¿Y esto qué narices es tíos? Vale Objeto Una poción Bien Aquí habrá Pokémon raros No lo sé Vale Un Cotton No A ver Con calma Venga ya tío Que me va a matar Que es que me hace daño Por todo el lado Ahora A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Crac, crac, crac! ¡Uf! Un Grabbler 14 tío Un Grabbler Eh... Crochealeta Tiene que haber hecho El ataque sorpresa primero Vale Bien Bien Podemos hacerle bastante daño Otro Crochealeta Muy bien ¡Brendita! Genial ¡Uf! Vale Sebastián al 11 Maldición Podría ser interesante Vamos a quitar el Disparo de Mora Ahí está Judy suba el 12 Y ya está ¡El pico! Vale Esto tiene que ser para romper las rocas Ya puedes utilizar el pico para romper rocas frágiles ¡Bien! Conseguimos pico A ver Eh... Ahí había uno que salía Vale Pues entonces ya podemos empezar a romper cosas ¿Dónde están todas las cosas que podemos romper ahora? Tom, tom, tom Nada Por ahí no me deja Y esto tiene que llevar Si llevo aquí La estatua tiene que ser para algo Lo que no sé es para qué Vale Vamos a empezar Con todo lo que se puede romper Por ejemplo Puedo entrar en esa de ahí Ahí está Perfecto Entramos Y es un objeto Carburante Bien Buscamos todo Vale No quiero quedar nada Vale Por ahí nada Por aquí Por aquí Por aquí No Esa era para subir Y aquí donde hicimos el otro ¿Verdad? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Cogemoslo aquí Bajamos por aquí Sí Y nos vamos Me pilló al final ¡Rodion rola! Vale Entonces esa parte hecha Aquí hay algo más No Está de ahí a la entrada Así que nada Por ahí Por ahí ¡Ah! Vale Venga Seguimos por aquí Ahí había Qué raro Que haya tres ahí Y no se puede hacer nada No sé Me parece raro Pero bueno A ver Vámonos Vale ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hierba única Vale Genial Por aquí nada Puedo subir por aquí Y por aquí Vale Ahora puedo romper esta Otra hierba única Bien ¿Esto qué es? ¿Qué es esta parte? Tío A ver A ver ¿Tú qué eres? Vale Cuidado Porque este me hizo daño No me deja irme Tío Me hace daño Me hace daño Me hace daño Ahora Bien Vale Por ahí Por ahí nada Rompemos otra Vale Eso es para luchar Y por ahí se vuelve Y salió el Pokémon Vale Este ya lo tengo Así que no puedo capturar Bueno Puedo capturarlo si quiero Pero como ya lo tengo No Me deos el crochet aleta Las lanzarrocas Cuidado Vale Bien Otro crochet aleta Vamos Perfecto Ahí está Vale Luchamos Tú eres quien está causando este revuelo Acabaré contigo Vamos a por el siguiente Vale Primero de todo Sorpresa Ahí está Y ahora Empujón Vale Hace el látigo Bien Me viene bien que no me ataque Y ya está Opposite Fuera Vale Vale Ah Un El huevo Tío Torino Polución Aguanta Mierda Polución No se envenenó Maldita sea Ay Esta vez No se ha envenenado Vale Vale Esta vez No lo he envenenado Esto es malo Vale Vamos a intentar Solastiana Vamos a meterle Y de vuelta Aguanto Eso tiene que hacer daño Pero menos del que esperaba Judy Vamos a meterle El giro rápido Vale Otro giro rápido Vale Ya está Huevo Fuera Uf Ha costado este Mierda No importa Seremos el engronaje Que arregle la sociedad No importa Que hayas vencido Dos personas No pueden Con todos nosotros Vale Aquí hay otro Vale Otra puerta Ya sé Lo que hay que hacer aquí Vale Bien Bajamos Sí Entonces Olvo energía Bien Y ahí 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 Y ahí Vale Ahora Ahí Bien Y ahora Ahí Subo Se ha abierto la puerta ¿Verdad? Tiene un candado No se ha abierto Si entro y salgo Vuelve a estar en el sitio Tío No fastidio A ver Aquí hay algo Que no sé Que hemos hecho Eh Guardamos Vale Vale Estas Estas son Unas gafas Sí Pero no me deja Cogerlas Al ver Algunos recursos Vale ¿Qué te parece? Un plan inteligente ¿Verdad? Vale Pero en principio Ya puedo pasar por ahí A ver Entramos La llave pequeña Vale Bueno Pues ya tengo otra llave Pues nos volvemos otra vez A ver Vale Entonces Lo de la llave Era por aquí ¿No? Me pilló Uh Interesante Eh Crochaleta ¿Por qué es tan rápido? Tío Esto es Pokémon ¿Por qué narices Son tan rápidos? Vale Entonces Por aquí Hemos dicho Que por aquí Hemos ido por aquí Por aquí Por aquí Vale Salimos Tengo la llave de aquí Ahí está Genial Tiene que ser Para algo Lo de la estatua Pero no sé Para qué es Vale Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Rompemos 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 Vale Y Bien Ahora aquí Puedo pasarla para acá Puedo pasarla para acá A ver Espérate Vamos a hacer una cosa Esto tiene que ser Para hacer esto de aquí A ver Ahí Bien Ahora Ahí Bien Si yo vengo Por aquí Por aquí Vale Este me lucha Vamos Uff Maldita sea Sorpresa Vale Cambio de Pokémon Y Torino Aguento Aguento bien Vamos a meterle Ascuas Dale Quito mucho Vamos a meter Polución Se quemó Perfecto Bien 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 Está quemado Entonces Ahora metemos Ascuas Bien 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 Ahí está Otra Ascuas Si es Pa Cuidado Aguento Bien Ya está El Likwaz Cuesta Maldita sea Vale Brendita Suba El 12 Palmeo Si Interesante Ataca el objetivo Con una onda de choque Y puede llegar a paralizarlo De 2 a 5 Uff Vamos a quitar Placaje Al 12 También Y lo quiero Prender Picoteo 60 35 40 Vale 60 Entonces quitamos Picotazo Vale Marvy Suba el 14 Y ya está No nos rendiremos Nuestra asociación Podrá Con todos Y la progresora Nebu Vamos a encontrar Una poción A ver Esto tiene que ser Entonces Si yo lo pongo Para acá Aquí Vale Esta vez Si sale Al ponerla Y la otra Tío de abajo Porque La otra No hacía nada ¿Verdad? A ver Esperad Lo hago por aquí Quieto Es que esta No hace nada Cuando la coloca ahí Las otras Se hacían cosas Pero estas No hacen nada Aquí Vale Bueno Vámonos Venga Vamos a seguir Por aquí Por aquí Por Me he quedado yo Me he quedado yo atascado Ahí Vale Pero ya está abierta Así que no pasa nada Podemos pasar Ahí Vale Tendría esa Ahí Aquí hay otra fogata Ahí hay otra puerta Vale Vale Voy a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Ahí Bien Esta aquí Bien Esta aquí Ahí Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Bien Entonces ahora vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y hemos encontrado otro cofre Que está en ese de ahí Tu 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 Nos curamos Vale Y a ver ¿Qué encontramos ahora? Piedra hoja Guau Me encanta una piedra hoja Vale Entramos Espérate Vamos a salir de aquí Primero No hay nada más aquí ¿No? Aquí no Por ahí nada Por ahí nada Entonces el de abajo Que no se activa Tío ¿Para qué será? Porque el de abajo No se activa El otro que hemos encontrado Y esto Todo se activaba en algo Cuando lo dejábamos poner Es lo que me llama la atención Es lo que me llama la atención Por aquí nada Por aquí nada Vale Pasa algo aquí Todos los miembros De aquí Osósetis se han esfumado Como sospechaba Algunos llevan consigo Pokémon fusionados con objetos No acabo de comprender Cómo han hecho eso El cuerpo de un Pokémon No puede ser modificado Así como así Igual que con nosotros Solo pensarlo Ya me aterra No debería meterme más En el tema Pero ¿Por qué estaban En ese lugar? Estas ruinas Están plagadas De esos Pokémon Los Genomet Si te soy sincera No conozco sobre ellos Pero cuando te acercas A uno Es como si fueran Poseídos por otro ente Cuando los observas Desde lejos Parecen más bien Roca sin vida Es curioso Me gustaría investigar Más sobre el tema Pero sé que no Es buena idea Debo quedarme Al lado de Marco Y encargarme Del invernadero Volvamos rápido Bien Aquí pasa algo ¿Qué ha sido eso? Venía de allá arriba ¿Cierto? Uf A ver ¿Qué Pokémon es este tío? Darna Nos están mirando Te has teletransportado ¿A este bicho Se puede capturar? Esperalo 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 Se puede Traer Vale No se puede coger Vale Antiaéreo Vale Entonces vamos a meter Sorpresa Para allí Claro Porque he lanzado Con el otro Es roca Y es psiquico Crochealeta Vale Bien 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 Crochealeta Y ahí Me mató Cuando ya podía Haberlo matado Sí Sebastiana Metemos Maldición Vasa cósmica Vale Ahí está Vamos a meterle Lira y vuelta O la reserva No aguanté Pero le hemos metido Maldición Así que esto está Cambiamos de Pokémon Vamos a meterle A Chilo Y metemos el ataque rápido ¡Ay! Creí que le iba a hacer más daño Tío ¡Uf! Ya está Genomopas Fuera ¡Uf! ¿Dónde narices estoy? Mi poke Los genoles y Piddle Parecen reconocerse Al final De la vía Te adentrarás En una espesa niebla Allí Se revelará La verdad Y te abandonarán Aquellos Que no desean Tu presencia Será tu compañero Quien está ahora aquí El que te guiará A la salida Su espíritu Entrelazado con el nuestro En una tela ancestral Tiene la llave Que despejará Las nubes Será quien te lleve Al mundo Donde convergen los sueños Y el tiempo No transcurre A ver Ahora Birdo Rebosa de energía Darna ¿Estás bien? Por un momento Te has desplomado Estaba asustada Seguías con los ojos abiertos Mirando de un lado A otro sin parar Que miedo Menos mal Que te has levantado No habría podido Llevarte a la salida Vámonos No me gusta nada Este sitio Darna Gracias por todo El trabajo que has hecho Te mereces una recompensa Por toda la ayuda ¿Qué te parece Si te pasas Si te pasas por el invernadero Y le demuestras a Marco Tu valía Te recompensará Con un ascenso En tu rango de honor ¿Qué? ¿Que tu padre Se pondrá muy feliz? Pues claro que sí Estas oportunidades No salen De debajo De las piedras Vale a ver Porque ha dicho Que mi Pokémon Está rebosando De energía Eso puede decir Que a lo mejor Quiere evolucionar Porque recordemos Que no evolucionan Iguales Entonces a lo mejor Puede Querer evolucionar Vale Vamos a ver Si me he quedado Aquí algo por hacer Rompiendo rocas O algo Vale Por aquí A ver Por este lado Nada Eh Huimos Vale Este no Esa era la bajada Y ahí también estuve Así que por ahí Nada Por ahí no había nada Que romper Mierda Me pilló ¿Por qué eso? No me dejan huir Maldita sea Vale Ahí Aquí Aquí ¡Ay! Cuando lo iba a esquivar Tíos Justo cuando lo iba a esquivar Vale Por aquí Vale Aquí no había nada Ese me sigue Ser Raro Porque no sé Por qué narices No me deja La cosa es que por ahí No puedo Espérate Porque puede Puedo hacerlo Por aquí Bien A ver si es este El que hay que poner Vale Es que era el de abajo El que había que poner Perfecto ¿Dónde se ha encontrado el cofre ese? Justo era el de abajo El que había que activar Y ha saltado un cofre En algún lado A ver A ver ¿Dónde ha salido el cofre ese? ¿Dónde he activado ese cofre? Es que no todas las piedras eran Venga ya Hombre Déjame irme Ahora Por aquí nada Por aquí tampoco ¿Dónde se habrá activado? Hay algo que se ha activado Pero ahora lo que no sé es dónde se ha activado ¿Dónde narices? Se ha activado ese bicho Que hay un cofre Y quiero cogerlo Pero no sé dónde lo he activado A ver Fijaros que es tan fácil Como ponerlo para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para ahí Y ahí Vale Ya no puedo Porque ya lo he activado ¡Ah no! Que está aquí tío Digo ¿De dónde está? Y es que está aquí ¡Tumba rocas! Genial He encontrado tumbas rocas ¿Se lo puedo dar a alguno? ¡Mierda! No puede ninguno Y me vendría genial Para el otro Bueno Venga Vámonos Vale Entonces yo creo ¿Y esto? ¿Por qué no puedo coger la maldita gafa? No sé por qué no puedo coger las gafas tíos A ver Por aquí Por ahí nada Y yo mirando a ver Donde había encontrado El cofre Digo Me he dado vueltas por todos lados Vale Pues está bastante interesante Haber encontrado el cofre y todo Vale Por ahí Por aquí no había nada ¿No? Vale Nada Subimos Por aquí Por aquí Me pilló Me pilló Venga ya Que maldito Tío Estos son más rápidos que yo todos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí He subido este Bien He venido por aquí He venido por aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí es donde hemos encontrado esto Pero no sé si había algo más Vale, no, ni nada más Vale, yo creo que lo de la energía que nos han dado Es porque mi Pokémon ya puede evolucionar Mi starter No estoy seguro Pero yo creo que sí Yo creo que el starter ya puede evolucionar ¿Cómo hago yo para salir de aquí, tíos? A ver, espérate ¿Cómo salgo de aquí ahora? Ahora tengo que salir de aquí abajo A ver Vale Si esto lo pongo hacia abajo Pero este ya no puedo salir por ahí Ojo que no puedo salir de aquí A ver Que creo que me quedo aquí atascado No fastidies ¿Cómo salgo de aquí? Claro, este me lleva abajo Pero si quiero volver a entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quiero volver a entrar ahora? Porque si esto lo lleva hasta abajo Ah, vale ¿Qué puede pasar por aquí? ¡Oh, oh, oh! Me había asustado muchísimo En serio Creí que estaba atascado ahí Me había asustado Pero mucho, mucho, ¿eh? Me había asustado muchísimo No, no entras por ahí Porque creí que me había quedado ahí atascado Y que ya no podíamos salir por ningún lado Vale, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Ahí, perfecto Y aquí Ahora aquí Vale Bien, bien Me había asustado En serio os lo digo Creí que estaba atascado Digo, ya no podemos salir de aquí Vale, bien Entonces ahora sí podemos romper ya todas estas cosas Arayas Genial Podemos echarle un ojo A ver qué más podemos romper por aquí No sé si ir a hablar con el profesor Porque a lo mejor hablando ahora con el profesor Ya me deja, tío Vale, me falta tres Y por aquí Y aquí Y supuestamente tenemos que ir a por el otro lado ¿Dónde estaba? Esto sigue cerrado ¡Oh, ya tienen! ¡Qué bien que al final Rosa pagara por nosotras! ¿A que sí, hermanita? Jejeje, sí Anda, mira, Tisu Es la chica que no nos podía ayudar Lien, Lien Recuerda que también es la chica Que se ha llevado a nuestra Rosa Hasta las ruinas del Lirio Sabiendo que nosotros la buscábamos O eso nos ha dicho Rosa hace un ratín Pero eso ya no es ningún problema para nosotras ¿A que no, hermanita? Para nada Porque ya no somos cubos Sería una pena que nos desquitáramos con ella Haciéndola comprar algún conjunto ¡Qué bien que nos la vamos a pasar, hermanita! Sí, queda como un guante Has elegido una buena, Tisu A este le puse mucho esfuerzo Jejeje Que sí, que sí Que ya sabemos que te quieres ir Solo recuerda llevar la etiqueta por fuera Y hablarle de nosotros a todo Al que le llames la atención Si el negocio funciona Iremos haciéndote más Y tú nos promocionas Puedes cambiarte de interactuando con el espejo Pero eso sí, ni se te ocurra hacerlo Que te veo Qué lista eres, Lien Vale, guardamos Bueno, ¿qué ocurre? Ahora estoy ocupada haciendo unos diseños muy monos Estamos explorando el estilo del norte A ver qué tal Mi hermana se encargará de coserlos cuando estén listos ¿Qué te parece si te llamamos para que te los pruebes? Te mueres de ganas Sí, ya lo sé yo Vale, por ahí nada Papelera Lambana Hola, ¿te gusta el conjunto? Recuerda promocionarnos un poco, ¿eh? Vale, a ver, por aquí también se sale Panuelo Seda Guay Me viene bien el panuelo Seda Bueno, a ver Aquí hay algo Salimos Había otra casa Pero la otra está abierta Venga, más tarde Vale, es Lida ¿Dónde está la...? ¿Dónde estaba lo de curar? Porque esto era la taberna Es esto, ¿no? Vale, sí Aquí es Vale, a ver Nos quedamos por aquí Que llevamos más de 30 minutos Siguiente episodio Creo que vamos a ir a luchar contra el líder Tíos Increíble Contra el líder ya Vamos a ver Bueno, nos quedamos por aquí Siguiente episodio, ya sabéis Veremos a ver si podemos luchar con el líder O no luchar todavía contra él Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!